Cabe recalcar que esta impresora y los demás modelos SmartTank de HP, que no imprimen a doble cara automáticamente todo el proceso de impresión a doble cara, se lo realiza manualmente usando las opciones que Microsoft Core, nos da para imprimir a doble cara. En este tutorial vamos a aprender dos métodos muy sencillos, para este tutorial, y para enseñar el primer método voy a usar un ejemplo de documento Word de 3 páginas, las cuales estarán marcadas como se visualiza en la pantalla para poder de la mejor manera explicar la impresión a doble cara. Cabe recalcar si siguen los mismos pasos de este tutorial para imprimir más páginas, las cuales pueden ser cientos de páginas a doble cara, la impresión a doble cara será todo un éxito. Ahora vamos a imprimir el documento, para imprimir un documento todos sabemos que existe el atajo CTRL P, en este caso yo voy a ir a archivo, luego vamos donde dice a imprimir. Damos clic donde dice en imprimir a una cara y escogemos la opción en imprimir a doble cara voltear páginas por el lado más largo. Antes de dar a imprimir observemos un ejemplo de como se voltea la hoja para imprimir a doble cara por este método. Al mandar a imprimir se va a imprimir todas las hojas de un solo lado, al salir de la impresora todas las hojas imprimidas de un lado. Ese grupo de hojas ahora para imprimir en la otra cara de la hoja solo empujamos para arriba todo el grupo de hojas como se observa en el video y colocamos en la bandeja de entrada. Y luego seguimos los pasos que nos indica Gore en la pantalla del computador. Bien ahora explicado el ejemplo de como colocar el grupo de hojas para imprimir a doble cara entonces procedemos a dar en imprimir. Ahora esperamos a que la impresora imprima las hojas de un lado. Ahora procedemos a poner de nuevo en la bandeja de entrada el grupo de hojas que salieron impresas como se enseñó en el ejemplo. Bien observen el video aquí también se explica como se empuja para arriba el grupo de hojas y se coloca en la bandeja de entrada de hojas. Una vez colocado el grupo de hojas en la bandeja de entrada observemos que en la pantalla nos indican las instrucciones de como imprimir a doble cara. Damos clic en continuar. Esperamos a que la impresora imprima. Y como podemos observar el proceso de impresión a doble cara por el método de impresión a doble cara por la opción voltear páginas por el lado más largo ha concluido. Para este segundo método voy a usar el mismo ejemplo de documento Word de tres páginas las cuales estarán marcadas como se visualiza en la pantalla, pero esta vez las letras son a color. Para distinguir lo impreso en el método anterior, cabe recalcar si siguen los mismos pasos de este tutorial. Para imprimir más páginas las cuales pueden ser cientos de páginas a doble cara la impresión a doble cara será todo un éxito. Ahora vamos a imprimir el documento. Para imprimir un documento todos sabemos que existe el atajo control P. Damos clic donde dice en imprimir a una cara y escogemos la opción en imprimir a doble cara voltear páginas por el lado más corto. Antes de dar a imprimir observemos un ejemplo de como se voltea la hoja para imprimir a doble cara por este método. Al mandar a imprimir se va a imprimir todas las hojas de un solo lado. Al salir de la impresora todas las hojas imprimidas de un lado. Ese grupo de hojas ahora para imprimir en la otra cara de la hoja solo volteamos giramos todo el grupo de hojas como se observa en el video y colocamos en la bandeja de entrada. Y luego seguimos los pasos que nos indica Gore en la pantalla del computador. Bien ahora explicado el ejemplo de como colocar el grupo de hojas para imprimir a doble cara entonces procedemos a dar en imprimir. Ahora esperamos a que la impresora imprima las hojas de un lado. Ahora procedemos a poner de nuevo en la bandeja de entrada el grupo de hojas que salieron impresas como se enseñó en el ejemplo. Bien observen el video aquí también se explica como se voltea el grupo de hojas y se coloca en la bandeja de entrada de hojas. Una vez colocado el grupo de hojas en la bandeja de entrada observemos que en la pantalla nos indican las instrucciones de como imprimir a doble cara. Damos clic en continuar. Esperamos a que la impresora imprima. Y como podemos observar el proceso de impresión a doble cara por el método de impresión a doble cara por la opción voltear páginas por el lado más corto ha concluido. Y eso fue todo, no se olviden suscribir a mi canal y visitarlo, subiremos constantemente soluciones de problemas y tutoriales de como usar tus aparatos tecnológicos.